El Día de Muertos El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen mesoamericano que honra a los difuntos. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre, aunque en algunos lugares se celebra a partir del 31 de octubre. La celebración del Día de Muertos no solamente dura dos días. Según los abuelos de algunas comunidades de Puebla, Estado de México y Ciudad de México, la tradición del Día de Muertos comienza en el siguiente orden. Comienza el 28 de octubre donde se enciende una veladora blanca y una flor blanca para darle bienvenida a las ánimas solas. El 29 de octubre se prende otra veladora y se coloca un vaso con agua dedicado a los difuntos olvidados y desamparados. El día 30 de octubre se prende una nueva veladora. Se coloca otro vaso con agua y se pone un pan blanco, bolillo o telera, para los difuntos que se fueron sin comer o los que tuvieron algún accidente. El 31 de octubre se enciende otra veladora. Ponemos otro vaso con agua, otro pan blanco y colocamos fruta, mandarina, naranja o guayaba. Esto es para nuestros ancestros, o sea los abuelos de tus papás que algunos tuvimos o tienen el placer de conocerlos. El día 1 de noviembre es el día que se conoce como el Día de los Muertos Pequeños o Niños. En este día se pone toda la comida dulce, calabaza, guayaba, chocolate, miel y las flores. El día 2 de noviembre, conocido como el Día de los Fieles Difuntos o de los Muertos Grandes, se coloca toda la comida, cigarros y sus cervezas. Y en todos los días de la celebración, obvio, se ponen flores y se quema el incienso de copal de preferencia. Al final, el día 3 de noviembre se enciende la última veladora blanca, se quema el copal y se les despide pidiendo que vuelvan el siguiente año. El altar de muertos, también conocido como Ofrenda del Día de Muertos, es un elemento fundamental en esta celebración. Consiste en instalar altares domésticos en honor a los difuntos de la familia, en donde les ofrecemos comida, veladoras, flores y objetos cotidianos del difunto. Según la tradición, el lugar donde se coloca el altar debe contar con 7 niveles o 7 escalones, representando los 7 niveles por donde el alma del muerto debe pasar para poder descansar. Un altar de muertos tradicional de 7 escalones se organiza de la siguiente manera. De arriba hacia abajo, en el primer escalón, se coloca la foto del santo o virgen de devoción. El segundo escalón es para las ánimas del purgatorio. En el tercer escalón, se coloca la sal para los niños del purgatorio. En el cuarto, se coloca el llamado pan de muerto, que es adornado con azúcar roja que simula la sangre. En el quinto escalón, se coloca la comida y la fruta que fueron los preferidos por el difunto. En el sexto escalón, se coloca la foto del difunto a quien se dedica el altar. Por último, en el séptimo escalón, se coloca la cruz de un rosario hecho con tejocote y limas. En un principio, los altares eran hechos en las tumbas, donde los familiares del difunto pasaban la noche en espera de que el espíritu bajara y disfrutara su ofrenda. Actualmente, se colocan altares de diferentes tamaños, formas y colores que son llegados a considerar obras de arte. Pero en general, un altar de muertos debe contar con los siguientes elementos. Veladoras o sirios Se utilizan las velas como símbolo del elemento del fuego y por su asociación religiosa. A veces, las veladoras son colocadas en forma de cruz. Imágenes de los difuntos La ofrenda se coloca en anticipación a la visita de las armas de nuestros seres queridos ya difuntos. Así que se colocan sobre el altar los retratos de los mismos. La flor de cempasúchil, de color intenso y anaranjado, es la más común en un altar de muertos. Tanto su belleza como su olor, atraen a las almas de los difuntos hacia la ofrenda. Muchas veces, las flores se colocan en forma de cruz o formando un sendero para que las almas entren. Sal Se coloca en un recipiente sobre el altar, como símbolo de purificación. Incienso Tradicionalmente, no se utilizaba el incienso en sí, sino el copal. Una resina que al quemarlo, arroja un humo muy aromático. El agradable olor, atrae a las almas de los difuntos hacia la ofrenda. Y también por su asociación religiosa, es un fuerte símbolo de oración y purificación. Papel picado Se trata de un papel delgado de colores, conocido en México como papel de China. Al cual se le hacen varios cortes para formar figuras, como son calaveras, calabazas, lápidas y diferentes palabras referentes a la ocasión. Normalmente, se pegan varios rectángulos de este papel sobre un hilo para formar una especie de guirnalda y adornar el altar. Representaciones de los elementos aire, agua, tierra y fuego. Ya hemos mencionado a las velas como símbolo del fuego. El papel picado, objeto ligero que se mueve en el aire, representa ese elemento. La tierra se puede representar con frutos de la misma, como granos y semillas. Y para el elemento del agua, basta con colocar sobre el altar uno o varios vasos de este líquido. Calaveras Suelen emplearse calaveras de diferentes tamaños y confeccionadas, bien de yeso o de distintos materiales comestibles, como son el chocolate, el azúcar y el amaranto. Pueden ser sencillas o muy elaboradas obras de arte. Las calaveras sirven de recuerdo del destino final de cada ser humano y a la vez de la aceptación de la muerte como inevitable y no del todo temible, pues es dulce. Casi siempre el pan de muerto está presente en alguna de sus formas. Dulce y redondo en algunas partes de México, salado y en forma de cuerpo en otras. Su forma circular representa el ciclo de la vida y la muerte. Y las bolitas representan los huesos que se colocan en forma de cruz. Las ánimas que visitan el altar han viajado desde muy lejos y necesitan recobrar fuerzas con una buena comida. En la ofrenda se acostumbra incluir platillos tradicionales mexicanos, como los tamales y el mole, los que se representan en ollas y platos de barro cocido. No pueden faltar también las frutas de la estación y la calabaza en tacha. Además, se pueden colocar las comidas y dulces que más le gustaron en vida a los ahora difuntos y las bebidas alcohólicas o no alcohólicas que disfrutaban. Ah, y si el difunto fumaba, se le provee de algunos cigarrillos para después del festín. Ya que el día de muertos actual es el resultado de la mezcla de tradiciones prehispánicas americanas con las europeas de la época de la conquista, los elementos católicos figuran en la celebración. Cruces, crucifijos, rosarios e imágenes de santos se pueden colocar sobre el altar. Se pueden colocar las flores, los sirios y hasta las frutas y otros elementos de la ofrenda en forma de cruz. La ofrenda se arma para atraer y agasajar a los difuntos de la familia. Y es de suponerse que en donde quiera que estén, siguen necesitando y disfrutando de las mismas cosas que cuando estuvieron vivos. Por lo mismo se le puede colocar en el altar cualquier objeto del gusto del difunto. Juguetes, en caso de los niños, objetos de aseo personal y artículos que empleaban en su trabajo son algunos ejemplos. Sin duda alguna la celebración del día de muertos es una de las tradiciones más bonitas y más arraigadas que aún conservamos los mexicanos. Quizá con la esperanza de volver a sentir a nuestros seres queridos que han dejado la tierra. Una de las celebraciones más puras y antiguas que tenemos y que hoy comparto contigo. Yo les invito a que me dejen en los comentarios de qué forma ustedes celebran a sus difuntos o qué tipo de rituales o celebraciones de este tipo conocen o se realizan en su país. Todo esto para conocernos más y conocer nuestras culturas. Yo me despido, cuídense mucho, soy Samuel Kun y nos seguimos viendo cada sábado. Hasta la próxima.